Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, como dice la pregunta al título, hay ya un Corvette eléctrico y no nos habíamos enterado bueno, se referían a un, entre comillas, Corvette eléctrico del que ya ha hablado el candidato demócrata estadounidense Joe Biden pero ¿a qué narices se refería en la última vez que hizo un discurso? Bueno, vamos a hablar de aquello bueno, la que ha liado el candidato demócrata estadounidense Joe Biden que es el ex vicepresidente de este país bueno, con una apariencia inocente video en su, aquella campaña electoral bueno, si bien aparece el volante de un Corvette Goodwood Green de 1977 y va y suelta bueno, pero como si quiere la cosa, como si quiere aquí, creo que podemos, bueno se refiere obviamente a Estados Unidos volver a ser el dueño del mercado del siglo, del siglo XIX bueno, si se pasan a los, si pasamos a los vehículos eléctricos y por cierto me dicen si estoy deseando que sea así si es cierto, claro que están trabajando en un Corvette eléctrico que puede ir a 320 km por hora bueno, ¿habrá, hubo alguna vez un Corvette 100% eléctrico? ¿desde cuándo Key General Motors trabaja en un Corvette totalmente eléctrico? bueno, es cierto, es cierto entonces, bueno, que el rumor que se lleva tiempo circulando nunca mejor dicho bueno, bueno, ¿a qué, qué es lo que, qué es lo que dice exactamente? ¿qué, qué está desarrollando con General Motors? ya prueba de esto, como en otros modelos que podría ser una realidad algún día bueno, ¿qué está, qué estaría a punto de entrar a la fabricación? ¿que ya hay prototipos? bueno, se supone que General Motors está trabajando también en un modelo de Hammer totalmente eléctrico que no se ha presentado aún en público así que de poder puede, claro, pero ¿ha habido algún anuncio oficial? bueno, General Motors aún no confirmó ni ha desmentido la noticia y se ha dedicado oficialmente a mantener al margen este rumor pero eso no quiere decir que no se haya comenzado a especular a través de redes sobre cómo podría ser este automóvil que si bien General Motors estaría diseñando un Corvette totalmente nuevo y que se basa en el último modelo del mercado, el Corvette 2020 bueno, entonces ¿por qué dijo Biden lo que dijo? bueno, y si cuando decía que se estaba trabajando ya en un Corvette totalmente eléctrico ¿se refería a otro asunto? bueno, se refería a la Genovation GXC bueno, el Genovation GXC es un Corvette totalmente eléctrico de edición limitada que fue fabricado por una compañía de Maryland se trata de un automóvil totalmente eléctrico basado en los modelos Corvette de la última generación el Genovation GXC en concreto es un Corvette de séptima generación con motor eléctrico que puede alcanzar más de 320 km por hora este modelo en realidad posee dos bloques eléctricos que en total le hacen tener 800 caballos de fuerza bueno, todavía no hay ninguno en el comercio automotriz aunque si se está trabajando los prototipos habría solo 75 ejemplares y van a superar los 700 mil euros algo así como 500 millones de pesos chilenos a ver si el ex vicepresidente de Estados Unidos Biden se refería a esto bueno, acá pueden ver estos videos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao